A propósito del aprovechamiento político, de lo que va produciendo la coyuntura política, ayer Guille hablaba de, esta es una derrota a la derecha, mira, me acordé por la derecha pinochetista, pero no dijo eso, la derecha piñerista, fíjate, es una derrota a la derecha piñerista, que no conozco muy bien a la derecha piñerista. Son una parecida pinochetista, por eso lo están usando. P, P, claro, la P. Toda esta gente, Guille, compañía, todos estos señores, ya están hace rato haciendo su campaña, ya que no tienen ni ideas, porque las ideas que puedan tener son objetos muertos en el Museo de la Historia hace 100 años. Entonces sus campañas tienen que ver con publicistas, como en ADC, que se puso en mano el señor Camacho, que es un publicista hace muchos años, y no sé qué publicistas se pusieron en mano en La Moneda y en otras partes, tiene que ver con trucos como este, a ver, no digamos derecha pinochetista, porque ya se murió ese caballero, a pesar de que lo resucitamos a cada rato, pero digamos piñerista que suena parecido. Ese tipo de trucos son propios de las técnicas de marketing. En eso consiste la sustancia ideológica del señor Guille, consiste en algún pililo de extraído no sé de dónde para inventar frases. Sí, me acordé de la frase del candidato Guille simplemente porque la vocera de gobierno, a raíz del atentado en la Araucanía, en el fin de semana, y a propósito del juicio oral que se está iniciando por el asesinato de la pareja Luxinger, la vocera ayer decía estas frases que son tan ambiguas, que a mí me gusta aterrizarlas, no sacar dividendos políticos con respecto a cómo se reacciona al atentado. Y entonces me preguntaba, bueno, ¿qué significa esto no sacar dividendos políticos? O sea, que ellos están actuando de una mala manera, entonces, ¿no los hagan notar? No lo entiendo, explícamelo. Bueno, mira, la señora vocera gana 6 o 7 palos al mes pagados por nuestros impuestos para cada dos veces a la semana salir con tonterías como esa, está bien. Forma parte, digamos, del estilo gobierno.